Dominica Networks presenta Notigusto, ahora en el gusto de las 12, noticias. Bueno amigos, llega el Notigusto del día de hoy, muchas noticias y sobre todo, bueno pues, ustedes saben que hoy se decía en las redes sociales acerca del caso de Operación Medusa. Bueno, sí, claro, en un acto narcisista, un comportamiento, dice Jenny Berenice, que Jean Alain pues llenó la caja fuerte de plátanos, dice que es un acto narcisista, un comportamiento de una persona que no tiene respeto, así la procuradora adjunta, Jenny Berenice Reynoso, aseguró que el hecho de que el ex procurador Llanas Rodríguez Sánchez haya puesto plátanos en una caja fuerte, ocupada durante la Operación Medusa, además de mostrar su narcisismo y su irrespeto a la autoridad, reafirma que la prisión debe ser la medida adecuada para evitar que siga destruyendo evidencias, ya que con este acto, pues, se denota que tenía conocimiento de la investigación. Pero lo que pasa es que yo perdí, porque esas son las que le pegan a Boque Piano, le pegan a uno a nosotros, pero al ex procurador general de la República, dice, Marisa, Marisa, échame plátano y saca lo cual de la vaina. ¿Hay alguna justificación para esto? Buena. No, no, ellos sí revelaron que eran plátanos. Incluso había una duda porque le dijeron que tenía la caja fuerte llena de guirneos y él dijo, no, eran plátanos. Pero ustedes saben que él también dijo y estaba revelando que, bueno, pues, tenía ya 14 días en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde asegura que ha pasado trabajo. Él dice, el exfuncionario detalló que durante todo este tiempo ha estado durmiendo en el piso y a 40 grados de temperatura sin ni siquiera un lavamanos. O sea, ¿a quién le tocaba remodelar eso? A él. ¿Le tocaba poner eso en mejor condiciones? A él. Por eso dicen que cuando vayas a construir una casa para otro, construyera como si fuera para ti. Como si fuera para ti. Una situación muy dura para él, según estableció durante su participación en la audiencia del conocimiento de la medida de coerción en la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional. Rodríguez agregó, además, que ha tenido que trabajar en el piso, haciendo referencia al estudio del expediente acusatorio para preparar su defensa. Al hablar por espacio de casi una hora ante la jueza Kenia Romero, Yananay expresó que como ser humano habrá podido cometer algunos errores, pero que ninguno de ellos es un delito. Por lo que entiende que no está siendo juzgado por corrupción, sino por una campaña sucia y por venganza. Bueno, también se dice... Bueno, ayer la prensa escrita pudo entrar a la sala de audiencia, no pudo penetrar al interior con ningún tipo de dispositivo electrónico. Ni siquiera las mujeres con la cartel. Ya lo saben. Todo fue lápiz y papel y han salido algunas anotaciones por los periodistas. Así que también se habla como de que hubo un manoteo. Sí, a este nivel. Hubo un manoteo, un manoteo ahí... Dílenos el manoteo, manoteo, manoteo. Sí. Pero tengo entendido que... Dílenos el manoteo, cuquiteo. Sí, sí, sí. Lo que yo me pregunto es lo siguiente. ¿Qué te pregunto? ¿Por qué se duran tanto en las medidas de coerción? Mira, eso se supone que no debe ser así. No sé si ustedes se dieron cuenta, en estas medidas de coerción en el sur de la Florida que le hicieron al diputado dominicano que ahora mismo guarda prisión allá por un caso de narcotráfico, duró cinco minutos. ¿Fueron cuatro? Cinco minutos. ¿Qué pasa el acusado? Es presentar cuáles son los arraigos que tiene y cómo puede asegurarle al juez que no va a distraerse de la justicia. Y el fiscal le manda, le da el expediente que tiene contra esta persona al juez para que el juez lo evalúe y determine si tiene el peso para que continúe el juicio. Eso es todo. Ustedes saben que dentro de otras noticias hay unos empresarios que existían unos exoficiales de la policía que iban a secuestrar. Pues hoy sale a la noticia, dice, los empresarios que esos exoficiales de la policía intentaron secuestrar son dueños de hipermercados OLE. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo va a ser? Ya ustedes saben, ahí está la... O sea, en las redes sociales circula una foto de tres exoficiales que intentaron, bueno, pues secuestrar a los dueños de hipermercados OLE. ¿A qué hay que agarrarse? Bueno, señores, no podemos... La situación está difícil. Señor, los dos dominicanos no nos ponemos en secuestro, ¿qué es eso? Oye, a mí me secuestran y me devuelven... Ellos pagan al otro día para comer carne. Pero lo que tú le vas a comer... No, a comer, no, a beber. ¿No pedí que buscarte bebida? ¡Pap! ¡Adiós! No pedí que los secuestran, ellos no dan nada. Muy difícil. Es muy difícil el caso. ¿Qué más tenemos carga de aquí, eh? Bueno, atención a ti que piensas tener más de cinco o diez hijos. Ajá. Sabes que eso es parte de la cultura de este país. Del pobre. Y es que... El pobre tiene que tener diez hijos. ¿Y qué? Mire, Meghan y Harry, reconocidos por su decisión de no tener más hijos. Y es que el príncipe Harry y su esposa Meghan Merkle fueron reconocidos por tomar la gran decisión de no tener más de dos hijos y de esta manera contribuir al agotamiento de los recursos del planeta. ¿Qué pendejas de eso? Está correcto, yo lo veo bien. Esa gente que tiene su menudo... Que tiene su menudo. Que tiene su dinero. Que no se van a preocupar por la marca de leche que le pongan a los carajitos. Que si la niñera... La mensualidad de los colegios. Sí, la manutención del colegio. La niñera. Esa gente, dicen, vamos nada más a tener dos. Entonces tú, que tiene un sueldo de cinco mil pesos, que tu señora tiene un sueldo de cuatro mil quinientos, estás pensando en tener diez muchachos. Traer hijos al mundo es una bendición. Pero hay que mantenerlo. Es una responsabilidad también. Es una responsabilidad y una obligación. Así que aprovechamos esta noticia para recordarte a ti, querido criollo, que el tener muchachos así a suelta, a rienda, 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 a sueldas. Pero tú sabes que yo sé que hay una cultura que, gracias a Dios, la veo desapareciendo. Ojalá que continúe así. Parimos muchos muchachos porque uno de ellos lo va a... Lo va a ser pelotero. No, uno de ellos lo va a sacar de la olla. Ojalá, no, no, eres tú que tiene que echar pa'lante el muchacho, no el muchacho, sacarte de la olla. A lo que ese muchacho te va a sacar de la olla, pasan dieciocho años mal pasando. Que uno me va a mantener, no, te va a odiar. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Lo que yo no me imagino, esa cultura donde viene Harris y su señor esposa. Hey, Harris. Harris. Se ve que nadie le ha dicho a ella, dime, ¿para cuándo el otro? ¿Para cuándo el otro? ¿Pero usted se va a quedar con esos dos? ¿Qué es lo que te digo? Usted tiene un varón y una hembra, pero busquen por lo menos otro. Pero busquen por lo menos otro porque este va a quedar solo. Si son dos hembras, te dicen, pero busquen el varón. No, porque si uno, cuando uno ya no esté, entonces el otro se va a quedar solo. Sí, nadie le ha dicho eso. Sí, nadie le ha dicho eso. Mira y ponte, paré ahora para que no para vieja. Nadie le ha dicho eso. Nadie le dice eso. No, pero, pero son culturas, no. Pero, espérate, son culturas y hay religiones que dicen, tú no puedes invitar un hijo. Tú no puedes invitar un hijo, pero ustedes no me van a mantener los 80 muchachos que yo voy a tener. Sí, pero por supuesto. Señores, hay una noticia que a mí me llena de preocupación. Ajá, te preocupas. Es un colega, un colega y amigo de este programa. Dice, este martes darán diagnóstico a Boca de Piano sobre su salud. Tiene que decir que el amigo Boca de Piano está atravesando una situación de salud un poquito delicada. Sí, un cuadro que le digo. Este martes, el actor humorista Fautomata tendrá el diagnóstico de todas, de todos los análisis y exámenes que le hicieron en Cedimar. Y dice Boca de Piano, por aquí, Dios mediante mañana, me dan todos los estudios que me han hecho en Cedimar. De tal manera, le diré por aquí, sea cual sea la situación, por favor, oren por mí. Esto lo dijo el humorista y actor Boca de Piano en sus redes sociales. Vamos a pedirle una oración para nuestro amigo Boca de Piano. Si queremos por él, oremos por él. Vamos a orar por él, porque de verdad, la situación de Boca de Piano es difícil. No, es decir, que él no sabe también. Él no sabe lo que él no se sabe. Lo llevaron al médico una vez y él lo explicó, que lo había llevado al médico porque se sentía como mareado, incluso se había desmayado. Yo entiendo, si no estoy hablando de más. Pero qué bueno que ya está en manos del médico que están haciendo estudios. Se está tratando. Es la única forma de saber qué es lo que va a pasar. Hoy le van a dar el diagnóstico. Pero hay otra cosa. En el caso de Boca de Piano, él vive solo a raíz de... La vida, la vida. La vida también va a ser por allá. Entonces, él le da unos temblores a esos de las tres, las cuatro de la mañana. Y es muy difícil para ti, viviendo solo, que se te presenten ese tipo de situaciones. A mí me preocupa mucho. Por eso yo siempre he dicho, yo no vuelvo a vivir solo más nunca. A cierta edad no es bueno vivir solo, ¿no? No puede ni sujetar el celular, no puede agarrar el celular. Es una situación difícil. Esperemos en Dios que esta situación de Boca de Piano no sea nada grave y que Dios le devuelva su salud. Bueno, y con esta nota, yo quiero que todos ustedes sepan que yo estoy soltera y vivo sola. Entonces, yo ahora, hasta este momento no tenía miedo, pero ya este hombre me ha metido el culo. Me metí miedo. Oficialmente voy a buscar un novio. No, no, no. Vamos a verlo, porque yo no me pienso que... Dolphi. No, 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 pero... Dolphi. Tú sabes lo que... Pero, ¿qué? Vamos a ver, para que no mude. Una mujer así, cuarentona, largo, cincuentona. Dolphi. No, no, no tiene que dar datos de años. Dolphi. Ey. Dolphi. No, no tiene que dar datos de años. Dolphi. ¿Cuarentona, manuela? Cuarentona, cuarentona, largo, cincuenta. No, no tenía que decirlo. No, pero también... Dolphi debería decir su edad con, óyeme, con orgullo. Dios mío. Tomaría a las mujeres... Esos 35 años que ella tiene. Exacto, exacto. Tomaría tú, es de así. Ok, señores. Es decir, en todo esto, no estamos diciendo que el hombre no va a trabajar. Hay unos requisitos. Ah, no. Hay unos requisitos. Exacto. Ok, yo quiero que ustedes tengan... Yo quiero que ustedes tengan que por más que... Tienen que pagar o no. ¿Cuáles son los requisitos? No, no, no. En primer lugar, él va a pagar una renta. Claro. Él va a pagar una renta. Claro. A mí. Que el apartamento es tuyo. Que el apartamento es mío. Como si él estuviera ahí alquilando. Una habitación, ¿no? Un lado de la cama. No, no, no. No, no. Un lado de la cama, no una habitación. El apartamento entero. Porque ustedes tienen que entender que este me puede acerruciar por los años que yo tengo. Te bajió, te bajió. Te bajió. Pero yo entiendo que yo estoy bastante buena. Sí, sí, sí. Real, real. Lo puede decir. No, no, bien. Entonces, yo entiendo que él tiene que pagar el alquiler. Por otro lado, yo... ¿Por qué se decía que tú estás buena? Por otro lado, yo como orgánico. Entonces, él tiene que hacer la compra. Ah, no. Ay, 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 ay. Si él quiere, yo voy al supermercado, compro todas mis cosas orgánicas, pero la tiene que pagar a él. La llaro de Santiago era orgánica. Sí, orgánica. No, no, no. No, no. Es la llaro de orgánica. Mira, yo le iba a decir a Adolfi que yo estoy como el balance. ¿Cómo? Disponible. Pero luego de que dice que come orgánico. Sí. Oye, no hay pobre que le meta el pico a la comida orgánica. La gente dice que hace dieta. No, no. No, no. No, no. No, no. Es caro. Come menos, pero come caro. Dime, Ale. Pero oye, oye. Por otro lado, por otro lado. ¿Cuánto? ¿Tenés mil pesos? Tienes mil pesos. Por otro lado, no puede ser menor. A mí le responde. Ah, no. No puede ser menor. No puede ser menor. No puede ser menor. Ni casado, ni con novia, ni nada de eso. Y por otro lado, tiene que firmar unos papeles, cualquier cosa, porque nadie sabe. Exactamente. Y tiene buen seguro de vida. ¿Seguro cuántos requisitos? ¿Cuántos requisitos? No te quedes esperando los requisitos. No, no. Me quedo. No te pasa la vida como el juego de cartas. Porque entonces, tú sabes que... Solitario. Tú sabes que... Tú sabes que a veces uno pone algo ahí, en la balanza. Y tú dices, si me caso, pero si busco una enfermera, me sale más barato. No. Entonces, quedame sola, pero busco una enfermera que me cheque de noche, por si me caigo. El miedo es mío. Me sale más barato que porque estás barato con una gente. Solfe, a la hora que yo creo que necesito un jovencito, viejo. No, 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 no. 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 El miedo es mío. El miedo es mío. Que tú le digas, vete para acá. Que no. El miedo... El miedo es mío. El miedo es mío. El miedo es mío que Dolphy encuentre el hombre de su vida diez años después de esta conversación y la lista de boda la hagamos en una farmacia. Sí, hay que andar vivo. Señores, déjeme decirles que hay veces. Señor. Qué mal, compañero. Porque hay gente que tú piensas... Hay gente que piensan que te están... Que están siendo un complemento en tu vida o que están haciéndote un favor y en realidad tú lo que estás haciendo es perdiendo el tiempo con ellos. Tú coges mando. Tú coges mando. Edolfi, ¿tú coges mando? Dolphy, ¿tú coges mando? Sí, no es. Yo no sé qué es eso. Coge mando. O sea, yo llego y te digo, recógeme la ropa. Vamos a fregar. Friega. Mami, llame cena. Esto es machísimo. Que yo te diga, mami, llame mi cena, negra. Tú sabes que lo hago. Ahora que yo, cuando tú eres un real caballero, la mujer lo hace solo. Solo, sí. Señores, yo no estoy buscando ni mandar a nadie ni nadie que me mande. En realidad, yo entiendo que la pareja debe ser un complemento. Sí. Que a mí, yo no tengo que llegar a mi casa y saber que eso está mal hecho o que hay que fregar. Y quedarme como una loca pensando, bueno, como este hace medio. En Melato ni siquiera está buscando a nadie. En realidad, yo estoy buscando a nadie. En Melato ya no está buscando a nadie. En realidad, lo único que yo estoy buscando siempre es un trabajo extra. Ok. Pero todo el balance, por ejemplo, en mi casa. Y tengo que darle la gracia a mi esposa. Ella puso todo a nombre mío. Ajá. Y la luz, el teléfono. Ah, claro. Dime, Jaron Díaz. Ahí sí, chicos. Este fin de semana, esta semana ha sido del juego de estrellas de las Grandes Ligas. Y ayer fue la competencia en Jorrones, pero hubo un comentario que se realizó el lunes por un comentarista de ESPN, Stephen Smith, que ha causado mucho problema, aunque él pidió disculpas. Sería bueno que nosotros hagamos un debatito. Ahí está el audio. Es un esporte internacional en términos de participación. Pero cuando hablas de una audiencia gravitando a la tuba o a la ballpark para que realmente veas a ti, ¿ok? No creo que eso te ayuda que la cara número uno es un hombre que necesita un interpretador para que puedas entender qué diablos dice en este país. Ok, lo voy a explicar ahora. Quería que escucharan ese inglés, pero el tono a qué él se refiere y todo eso. Yo estoy de acuerdo con lo que él dice. Pero lo voy a explicar ahora. Necesita un intérprete. Por otro lado, él necesita un intérprete para que nosotros lo podamos entender. Déjame desarrollarlo. Pasa que como lo pisamos, no puedo expresar. Ok, es lo que quiere. Este caballero se está refiriendo a Otawi, que es el japonés, que es lanzador y bateador designado de los angelinos. A Jautani. ¿Qué sucede? Él dice, lo que dice es, pero cuando vas a un estadio, cuando vas en el metro, cuando vas en cualquier lado, tú quieres que tu jugador te hable como tu idioma, porque Otawi utiliza un intérprete. Y entonces ahora mismo él es la cara de las grandes ligas. Y lo que se refiere a este comentarista es que decir que cómo va a ser posible que la MLB tenga a este joven japonés sin hablar el idioma en Estados Unidos. ¿Entendieron? La cara de la MLB. De la grandes ligas. Él dice que por qué tienen a este joven como cara de la Major League sin hablar el inglés. Y esto en las redes sociales lo han acabado, lo han criticado mucho, pidió disculpas. ¿Perdón? Yo nunca había visto en la historia, o lo que yo tengo, por ejemplo, de conocimiento de béisbol, viendo la grandes ligas. Un pelotero con la calidad de Otari. Con las herramientas. Señores, es la primera vez que yo veo un pitcher compitiendo en una competencia. Solamente lo ha hecho él y Baby Root. Y Baby Root, eso es lo único que lo ha hecho. Estoy hablando de lo que yo tengo. Sí, pero. Harold, Otawi, Otani, Otani. Ustedes no saben de lo que están hablando. Otani se defendió, se defendió, y fue muy marcado su respuesta hacia ese... Él le dijo, Chofán, you switch your men, los men, Chofán, que con pollo chino, grande, flito, compadre. Sí. Yo lo que lo pidió fue Chofán. No, yo recuerdo, yo porque lo vi, señores. Yo recuerdo lo que puede ser. Señores, yo entiendo que el pelotero puede ser mudo. Si es bueno, puede ser cara de lo que le dé la gana. Eso es lo que dicen las personas. Que es talento, lo que se necesita en la gran calpa es talento batear. Y este pelotero tiene dos vertientes. O sea, él picha a más de 100 y batea y da jorrones. Estuvo ayer en la competencia de jorrones. El comentario de él, que también fue suspendido en el 2014 por un comentario similar. Él sigue insistiendo, por boca floja. Por cierto, felicidad a Juan Soto, que aunque no ganó, se la envió al japonés. Que para él fue que le ganó al mundo entero, porque todo lo que estaba ayer en el estadio fue a ver a ese japonés en la competencia de jorrones. Y Soto lo apagó. Hizo un muy buen papel. Juan Soto hizo un muy buen papel. Pero yo no sé si eran cosas mías o yo vi a un Juan Soto muy ansioso en el plato. Sí, sí, claro que sí. Lo digo porque aunque hizo un buen papel, su calidad era... Yo lo comparaba más con Pete Alonso. ¿Tú me entiendes? Que Pete Alonso se veía totalmente relajado. Relajado. La pelota que le darán para afuera. Incluso él se estaba disfrutando de la competencia de jorrones. Oye, tiene un swing ese hombre. Porque de esa calabola todita, 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 todita. Estaba como desesperado, muy ansioso. Sí, lo vi muy ansioso. Y si ustedes saben, si ustedes supieron, ¿por qué a mí no me firmaron? Ay, Dios. ¿Por qué? Dime. ¿Por qué no me firmaron? ¿Por qué? ¿Por qué no me firmaron? Yo no cojo pelota. Pues nunca voy a poner la pelota. Yo no estoy haciendo el coro. ¿Por qué alguien tiene el cabello? ¿Qué más tenemos, Jaro? Por eso, por eso. Por eso, porque no me firmaron y no cojo pelota. ¿Qué más tenemos, Jaro? Digo mentira. Absolutamente nada. Tiene, tiene, tiene. Ok, lo que pasa... Señores, llévenme al paso con el lado. Recuerden que estamos en un proceso. Pero ok. Ok, también se reporta la variante Delta. Está subiendo aquí en la ciudad de Nueva York, específicamente en Staten Island. Así que se reporta... Aunque... ¿Perdón? ¿Cómo está la positividad? Tú sabes. Exactamente. La positividad en Staten Island está 1.47. No hay tantas personas hospitalizadas, pero sin muchos contagios reportados. Lo que incita a las autoridades es que se sigan vacunando, porque se está viendo que sí están saliendo positivos al COVID, pero no están llegando a las salas de urgencia, no están usando ventiladores. Simplemente se reportan, ok, hubo un contagio, pero no está en el hospital. Y en esta semana solamente se ha reportado una muerte. O sea que vamos bien. Lo que incita a las autoridades es que las personas se sigan vacunando y que no bajen la guardia con esta variante Delta. Ahí estamos. Yo lo que soy es una persona que cuando ve los... ¿Cómo se dice esta vaina? Las estadísticas. Las estadísticas. Trato de ni siquiera... Ese tipo de estadísticas no compararla con aquí, porque es una mayor persona y todo eso, pero aquí lo que nosotros debemos de abogar, estando en República Dominicana, es porque la gente se siga vacunando. Para nosotros es sumamente importante, porque ya hoy es 13 de julio y nos preparamos para la segunda semana de la desescalada. Para el día de mañana. Exacto. Ya el día de mañana empiezan los negocios hasta las 11 de la noche. ¿Y cuántas horas libres? Dos, dos, dos. O sea, libre tránsito hasta la una. Al igual que los fines de semana también. Y bueno, ya se espera que para la tercera quede todo, tanto día de semana como fines de semana, el mismo horario. Eso es lo que se espera. Así que incitar a todo... Ajá. Incitar a toda la población a que se siga vacunando. Dime, Nyongo. Hay una noticia en progreso, y es que dice el Ministerio de Educación Superior que las clases en las universidades se abrirán a partir del mes de agosto para los estudiantes que estén vacunados. ¿Queda claro? Bueno. En el mes de agosto estarán abiertas todas las universidades y ya van a impartir clases para los estudiantes que estén vacunados. Exhortamos y pedimos a los que no se han vacunado que tienen su clases. Y al igual exhortamos a las autoridades que le caigan atrás los falsificadores de tarjeta de vacuna. Que le caigan... Está bien. Está bien. Es justo y necesario que las autoridades le caigan atrás a los falsificadores de la tarjeta porque es un negocio. Lo que tú estás diciendo es pello, caraquillo. Eso es cierto. Bueno, las pruebas han estado ahí. Las pruebas han estado ahí. ¿Cuál es la denuncia? Que hay gente... Señores, ¿por qué en este país falsifican gente? Yo creo, yo creo que yo soy falsificado, yo. Pero espérate, vamos de nuevo. ¿Cuál es tu plan de aviento? Que le pongan mucho ojo a quienes no se han vacunado y tienen la facilidad de conseguir la tarjeta de vacuna y presentarla. Porque a final de cuentas, esos son números que se suman al contagio y son números que se suman a las estadísticas de muerte por no tener la vacuna. Óyeme una cosa. Yo había escuchado eso. Sí, tiene un punto. Hay gente aquí que ha dicho eso de que están vendiendo tarjetas de vacunación y también que están vendiendo permiso para el toque de crédito. Para el toque de crédito. Así que hay que estar muy atento a todo eso porque hay gente, ¿verdad? Que tú dices, vean, que hay fulano, ¿por qué tienes permiso? Yo espero... Sí, tú dices... No, pero yo tengo permiso. Tú te quedas mirando, ¿pero por qué? O sea, tú no eres médico, tú no eres prensa, tú no eres... ¿Qué tú eres que te tienes? Nosotros que tenemos nuestra tarjeta de vacunación, esa tarjeta tiene un código de barra. Sí, claro. Estamos esperando que las autoridades digitalicen ese código de barra para que cuando Ñonguito quiere entrar a mi establecimiento, yo pueda verificar si ciertamente Ñonguito está inoculado y no que Ñonguito imprimió un cartoncito por ahí con el mismo frame. Usted devuelve tu honor ahora. No, no me devuelve a nada. No me devuelve a nada. ¿Usted vendía perros en el semáforo? ¿O quiere que lo diga aquí? No, yo no lo pago aquí al principio, no te explicaste bien. ¿Vendía Chihuahua en el semáforo? No entendí bien el planteamiento aquí. Era el país que me lo manda y dicen que tarjeta de vacunación contra COVID se vende entre 500 y 600 pesos. ¡Es increíble! No quieren recibir vacunas. Es un producto de la ignorancia. Dice que desde hace varios días diversos sectores de la República Dominicana han denunciado la venta irregular de certificados de vacunación contra COVID-19 a la persona que no se han colocado ni siquiera la primera dosis. Esto es muy grave, señores. Muy grave porque son personas que esto puede ser denunciado como... Eso es grave. Eso es grave. Muy grave. Eso es terrorismo. Porque tú eres... Señor, el virus... Sí, es una amenaza. Sí, claro. El virus es un arma porque está matándolo, está matándolo. Entonces, si usted no se vacuna y usted contrae el virus y lo sigue contagiando más para adelante entonces usted está haciendo daño más para adelante entonces eso tiene que ser contraestado por las autoridades. Estoy de acuerdo con usted. No estoy de acuerdo. Recibimos una llamada 8096-839999 Así anda el recuento de las noticias en este programa El Gusto de las 12 o 8096-839999 Este momento también si usted quiere hacer o tiene alguna denuncia puede hacerlo en este momento en este programa. Así que estamos hablando ahora mismo de qué hay de cierto de esta denuncia de tarjetas de vacunación contra COVID-19. Buenas. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo están por ahí? Buenas tardes. Otra vez de este lado. ¡Hola! ¡Buenos tardes! ¿Cómo estamos? No estoy oyendo detenidamente muy oportuno el comentario Entonces, eso cabe dentro del delito de falsificación de documentos. Claro, claro. Y está señalado en el Código Procesal Penal es decir que a las personas que incurran en esta fechaduría pues deberían de... Bueno, ya hay una jurisprudencia porque atraparon a una persona que estaba haciendo esto me imagino que ya esa persona está siendo procesada y en base a eso también el que lo compra. Está un ejemplo, claro. Pues excelente el tema muy oportuno. Es tan delincuente Es tan delincuente el que crea el documento falso como el que lo compra. Carrasquillo mira por aquí No, no, no. Que en un momento Dí el nombre Si tú vas a decir que tú tienes un amigo hace denuncia sé responsable Dí el nombre En un momento compró el malvete falsificado En 300 pesos ¿Cuándo fue a vender el carro? Debía tres años Pero oye, esta multa por aquí Carrasquillo Un delincuente Adelante ¿Cómo están? Muy bien ¿Cómo se habla y desde dónde? Mercedes de la 30 de marzo Le voy a decir algo Ustedes se desayunaron muy tarde ¿Eh? Que ustedes se desayunaron muy tarde ¿Por qué? Esto viene hace rato Porque esa tarjeta la están vendiendo hace tiempo mi amor a 500 pesos ¿A dónde? Ahora le voy a hacer una pregunta a ustedes ¿Qué nos hace aquí con dinero? No, ¿Por qué es el presidente? Usted lo tumba de ahí si tiene dinero No, pero no podemos no podemos abogar No, pero espérense no se vayan así No puede existir en todos lados y en todos los sectores ¿Qué corrupción? Y en toda la clase Buenas ¿Cuál corrupción? Buenas J.C., lo que empieza llamada pero no solamente allá aquí estoy leyendo y estoy viendo que el FBI emitió una advertencia sobre la falsa tarjeta a la CDC Repite Harold que no te escuchamos No me escuchan Ok, vuelvo que aquí también estoy buscando que no solamente en Santo Domingo República Dominicana aquí el FBI emitió una advertencia sobre las falsas tarjetas a la CDC y la multa la multa que pueden ser de 5 mil dólares hasta 5 años aquel que la falsifica Buenas Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Sí, buenas tardes para todos Sí, loco lo que no nos damos cuenta y ustedes no se dan cuenta que nuestro país es tan especialista falsificando acuérdense que si llega uno con dos o tres pesos de donde sea del confin del mundo lo hace un dominicano entre días y le sacan el arte de nacimiento y se buscan los muertos y la cuestión de la del cartón de la vacuna en muchos países que lo han hecho también y lo han castigado o sea que la falsificación es mundial pero nosotros los dominicanos somos los número uno en el mundo Ya estamos Ok Bueno, ganamos oro en falsificación Y nosotros siempre peleamos Siento que hizo una crisis Sí, pero estamos estamos en plata Siento que hizo una crisis con el comunitario Estoy sudando Buenas tardes Buenas Adelante Oye, pero qué barbaridad más grande es de que ya estoy falsificando la internet ¿Hasta dónde vamos a llegar? Por cierto ¿Dónde está la venta? Te voy a dar una cuenta Te voy a dar una cuenta de Instagram Buenas Un mal ejemplo te van a desoyer Buenas Sí, buenas tardes Adelante, hermano Mira que es para decirle que hay que exhibirle la cédula también y así no pueden falsificar los dos documentos Exactamente Está correcto Que falsifican un documento pero que presente su cédula también entonces no pueden falsificar dos documentos a la vez Está correcto Yo tengo una preocupación y es el tema de la digitalización del proceso de vacunación O sea, cuando tú te vacunaste Está bien pero cuando tú te vacunaste tú tienes un número de lote de la que vino la vacuna tienes tu nombre tienes tu cédula el tipo de vacuna y quién te vacunó la tarjeta es tuya ¿Qué pasa con esa tarjeta? Hay un escáner que ese código de barra que yo tengo se asigne a cuando las autoridades necesitan saber si tú estás vacunado o no Bueno, a ti te piden dos cédulas Claro Ahí te meten una base de datos Tu número de cédula es único Entonces con tu número de cédula ellos pueden saber si tú tienes las dos vacunas O entonces pueden hacer una aplicación para eso Cédula como se hizo en algún momento yo no sé qué proceso fue Para el censo Para el censo fue que te ponían un stickercito de la cédula y eso te activaba te validaba la vacunación Buenas Buenas tardes Saludos mi gente Adelante Cuando Carraquillo se equivoque en algún comentario pone el huevo Ustedes se lo comen Rigo Pero ahora que está desarrollando un tema nítido que está dando a conocer Gracias tío Carra Yo le aumenté 500 Gracias tío Carra Le aumenté 500 No mi tío Ese tío es mío Lo que pasa es que es difícil Él está aquí para hacer eso Pero nunca lo hace Pero nunca lo hace Entonces hoy no lo podemos aplaudir Yo pensé Yo está aquí para hacer eso Pero es que la comete de ahí Yo voy a llamar Voy a tragar el currículo Vamos a una pausa Pablo Lo que era el tema Carraquillo El gusto El gusto de las 12